Continuamos con más información, regresamos a Chile para hablar con nuestra compañera Lucía López por este pedido, ¿no? De intervención militar en las calles, en las zonas afectadas de la Araucanía. Lucía. Claro que sí, Magalí, habíamos partido esta conversación hace una hora aproximadamente relacionada con la presencia de los militares en el cuidado del orden público, pero esta conversación ha salido ya de exclusivamente limitarse a la presencia de funcionarios de las Fuerzas Armadas en la Araucanía o en la zona norte, en la frontera. Ahora son en las propias ciudades donde se está solicitando la presencia de militares en el contexto de clima de inseguridad o crisis de inseguridad que se vive en la región, en Latinoamérica y también aquí en Chile. Y en ese marco se ha dado la discusión entonces que ha involucrado al gobierno, a los representantes de las Fuerzas Armadas y a autoridades. Anteriormente eran senadores, diputadas, diputados. Y tú me preguntabas a propósito del caso del alcalde Tomás Bodaniewicz que hizo noticia ayer, un alcalde vinculado al Frente Amplio, la coalición de gobierno que llegó hasta La Moneda a pedir presencia militar en Maipú, donde se encuentra una toma en la que finalmente ha fallado el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Lojeda. ¿Recuerdas que lo conversábamos tempranamente? Se intervino esa zona ayer con la policía, hubo un operativo de la PDI, la Policía de Investigaciones, en la que se detuvo a 74 personas en situaciones de irregularidad y a dos personas migrantes vinculadas al robo de una motocicleta. Pero el clima es mucho más complejo y tú me consultabas si había existido previamente alguna autoridad que hubiera solicitado la presencia precisamente de militares en su territorio, ¿no es cierto? En las comunas y me encuentro con una de ellas, por favor, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse. Como esta alcaldesa, primero agradecerle esta conversación con nosotros. Estamos ahí en la Cámara a toda Latinoamérica para contarles un poquito de una realidad que comparten otros países a los que llegamos. Ecuador, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Rosario, en Argentina, pero en particular aquí en Chile y en su comuna. Muchas gracias por estar con The News. Cuéntenos cuál es la realidad. Hola, buenos días. Gracias a ustedes también por venir hasta acá, hasta nuestra municipalidad y también por visibilizar lo que pasa en nuestra comuna y también a nivel de nuestro país en Chile. Contarles que nosotros desde el 2020 se inicia un campamento que se llama Campamento Nuevo Amanecer donde llegan a vivir alrededor de 14.000 personas a la fecha. Por lo tanto, se ha hecho muy complejo la administración de un campamento con 14.000 personas donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde no hay electricidad. No sean las condiciones dignas, pero hemos visto cómo desde el año pasado, hace aproximadamente un año y medio, empieza a cambiar la incivilidad y empiezan a ocurrir delitos dentro de este campamento Nuevo Amanecer que por supuesto afecta a todos los vecinos del entorno, pero también a vecinos que viven en el campamento que también vienen en busca de tener una mejor calidad de vida que lo que tienen en sus países que por supuesto en este lugar no se dan las condiciones. Desde una serie de delitos que han ocurrido alrededor del campamento donde han habido asesinatos, acribillaron a tres personas en situación calle, hace un mes y medio atrás, debajo de un puente. El año pasado tuvimos dos muertos en un parque aledaño, un parque que también fue vandalizado, que hay muchas personas que viven en rucos. También están algunos comentarios y relatos de vecinos y vecinas que dicen que en este lugar se asesinan en algún enfrentamiento a personas y que la entierran ahí mismo. Eso ya es parte de una investigación. Afortunadamente Fiscalía va a investigar estos hechos y frente a la poca también capacidad que tiene Carabineros de abordar estas problemáticas que son distintas en nuestro país a lo que ocurría antes. Nos hemos visto con algunos alcaldes a vislumbrar elementos y herramientas que tiene el Estado que nos pudieran ayudar en ciertas labores como es la presencia también de los militares para cumplir ciertas labores, por supuesto con roles específicos. Yo creo que a nadie le gustaría tener un país militarizado donde estén los militares con armas en nuestras esquinas de nuestros barrios. No es eso específicamente por lo menos lo que yo pido, pero sí colaboración de los militares en, por ejemplo, cuidado en ciertas zonas que tenemos en nuestros territorios que son peligrosas, donde pueden colaborar con algunas labores. Claro, esta es una discusión que ha estado presente en la agenda pública. Acá, de hecho, el COSENA, recordemos, sesionó, el Consejo de Seguridad Nacional sesionó durante el verano, en el mes de febrero, en una sesión especial en la que al acta revela las propias Fuerzas Armadas señalaron no estar preparadas para cumplir labores de orden público, para estar en contacto con la ciudadanía, con la población, y señalaron dos elementos fundamentales, que primero era necesaria la regulación en torno a atribuciones de mando. ¿Quién estaría a cargo, por ejemplo, si se trata de cuidar y compartir funciones con carabineros? ¿Quién da la orden? ¿Quién manda? En términos de atribuciones, por otro lado, entonces está esa preocupación por parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, está la preocupación respecto de qué funciones específicas quieren que se cumpla. Y el presidente Gabriel Boric hoy día ha salido también a esta conversación y ha señalado que el gobierno está disponible para seguir avanzando, por ejemplo, en la discusión en torno al proyecto de ley de infraestructura crítica que está en el Congreso y que precisamente mencionaría cuáles serían las labores específicas y que el gobierno al menos no está en contra de avanzar en una línea de discusión que permita que las Fuerzas Armadas estén presentes precisamente en condiciones disuasivas, ha mencionado el gobierno en otros momentos también. Entonces sería bueno, alcaldesa, si usted puede especificarnos, por ejemplo, cuando usted dice la policía no está capacitada o algunas labores puntuales de parte de funcionarios militares. ¿En qué está pensando usted? Sí, o sea, yo no digo que la policía no está capacitada, lo que yo digo es que Carabineros no tiene el personal suficiente ni la dotación necesaria para abordar esta problemática. Estamos en una transformación de Chile donde evidentemente los delitos o el país que teníamos hace dos años atrás no es el mismo de ahora. El tipo de delito es distinto, por lo tanto también hay que ir adecuándose a la estrategia policial y de seguridad pública y de Estado que aborden esta realidad. Yo creo, mira, nosotros ya tuvimos una experiencia que por supuesto no es comparable con lo que estamos viviendo ahora, donde los militares también estuvieron en la calle y colaboraron en algunas tareas como fue el tema de pandemia, con control de identidad, por supuesto que no voy a comparar los contextos, pero yo creo que está bien que cada una de las policías militares tengan esta inquietud de cuáles van a ser las labores. Yo creo que para eso tenemos un Estado, un Ministerio del Interior, que puede generar estrategias que puedan permitir una coordinación para que todos los recursos que tenemos en nuestro país también se pongan a disposición y al servicio de la comunidad. Ahora, yo quiero decir que nuestra comuna, Cerrillos, no es en toda la comuna donde tenemos este nivel de delito. Yo hablo de esta presencia más bien abordando algunos puntos críticos que tenemos en los territorios justamente para no vernos sobrepasados por algo que no podemos tapar los ojos frente a que tenemos un país, Chile, que está cambiando su situación en términos de delito y de seguridad. Claro, y es algo que hemos visto también en toda Latinoamérica post-pandemia, los analistas que hemos tenido conversando con The News para toda nuestra audiencia explicando el fenómeno, no es cierto, de inseguridad creciente. No sé, Magalí, si quieres plantear tú alguna pregunta, pero antes de eso quería consultarle a la alcaldesa por lo siguiente y poner en contexto también de qué tipo de criminalidad estamos hablando. Es crimen organizado, se está hablando de denuncias de cementerios ilegales dentro de la toma, se han recibido también amenazas de muerte, la situación es muy grave y ahí, por mi parte, la última pregunta, Magalí, para darte la palabra, tiene que ver con cuál es hoy lo más urgente y qué le diría a usted cuando dentro de voces líderes del gobierno, por ejemplo, hay una discusión respecto de no se puede avanzar con la presencia militar en el cuidado del orden público versus alcaldes o alcaldesas como usted, por ejemplo, vinculados al oficialismo, no necesariamente por algún partido, usted es una alcaldesa independiente, pero vinculados al oficialismo, como también los alcaldes que ayer se pronunciaron, ¿no es cierto?, entre ellos el alcalde de Maipú, dicen, otra cosa es con guitarra, necesitamos darle una respuesta a la ciudadanía hoy. ¿Qué diría usted ante esas voces, contándonos también en el contexto de la gravedad de las situaciones que aquí se han visto? Sí, mira, bueno, yo creo que acá no se puede endosar el problema al gobierno de Gabriel Boric, esto es un problema heredado, sin duda, que tiene que ver con las evoluciones también de las sociedades de Latinoamérica, ahí también tenemos donde mirar y hay aprendizaje. Lo que yo creo es que acá no hay que generar ni permitir que esto se preste para discusiones políticas con respecto al oficialismo o a la derecha, que también se ha aprovechado sistemáticamente el tema de la seguridad durante mucho tiempo, sino que más bien es entender que estamos en un Chile que cambió y que acá tenemos que ser todos parte de una estrategia que colabore abordar esta problemática. Yo creo que de nada nos sirve estar generando estas suspicacias políticas. Yo creo que los alcaldes tenemos que ser escuchados porque somos los que estamos en el terreno, los que conocemos directamente lo que ocurre acá, por lo tanto tenemos que ser una parte fundamental de la toma de decisiones y por supuesto que yo creo que el presidente Gabriel Boric tiene toda la voluntad también de colaborar, es parte de los procesos y de los cambios sociales que tienen las comunidades en general. Así que yo por lo menos estoy súper dispuesta a ser parte de la solución y efectivamente cuando la derecha dice, antes no querían esto, ahora lo quieren, efectivamente uno tiene derecho frente al contexto también a cambiar de opinión y vislumbrar los recursos que tiene el Estado para abordar las problemáticas. Claro, Magali, por favor, adelante. Yo le transmito tus palabras a la alcaldesa. Alcaldesa, justamente ustedes conocen la situación de base, lo que sucede el día a día. Se está trabajando en problemas preventivos para abordar esta situación y cuál es, otra pregunta, cuál es los trabajos o las medidas para los residentes, para la prevención y la protección de seguridad. Claro, nos pregunta Magali, en estos momentos, cuáles son las medidas que se están tomando para los residentes en prevención y si ya se está trabajando también en estas tomas en particular en materias preventivas para evitar que efectivamente se sigan cometiendo los crímenes que hemos visto que se han cometido, considerando que ayer, por ejemplo, se hizo una intervención de la policía en la toma de Maipú, que se está haciendo también al interior, no solamente con ese público, sino que también pregunta por los residentes. Sí, mira, bueno, nosotros como municipalidad hemos estado con nuestros vecinos, pero haciendo mesas de trabajo, de participación, al igual lo ha hecho el Ministerio de Vivienda, pero acá lo que necesitamos, los vecinos van perdiendo la credibilidad cuando no ven acciones. Lo que nosotros necesitamos y lo que yo he estado pidiendo, el campamento es un tema multidimensional que hay que abordarlo con distintos ministerios. Por supuesto, eso tiene que tener planes de trabajo que son en el corto, mediano y largo plazo. Eso es una cosa. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es presencia de las policías, sobre todo los fines de semana, porque acá ocurren también fiestas clandestinas que vienen personas de toda la región metropolitana, donde la bulla del fin de semana es infernal, donde tenemos vecinos, trabajadores que tienen que ir a trabajar incluso los fines de semana. Esta bulla comienza el viernes y termina el lunes en la mañana. Necesitamos generar ahí control de identidad, entonces necesitamos terminar con este flagelo. Este es un problema que hay que administrarlo priorizando ciertas cosas y por supuesto que la prioridad ahora es la presencia de operativos, de policía en el entorno del campamento y es lo que estamos pidiendo. Yo como alcaldesa me alegro que haya llegado el apoyo a nuestra comuna vecina, a la comuna de Maipú, pero también esperamos prontamente que nos llame alguna autoridad y que podamos coordinar algún operativo también acá en la comuna de Cerrillos. Bueno, entonces el llamado está claro por parte de autoridades territoriales que no son necesariamente las que han estado más visibles en las últimas horas que sean los medios de comunicación, pero que sí vienen solicitando hace mucho tiempo esta ayuda para evitar que siga creciendo una condición que ya es visible ante todas las autoridades. Nadie puede negar primero que la condición de vida en estos campamentos, en estas tomas, es insalubre, en muchos casos incivilizada también, pero que hoy además está conectada a crímenes mucho más graves. Muchas gracias alcaldesa Lorena Facuse de Cerrillos por esta conversación y bueno, es una conversación que además insistimos trasciende fronteras porque es probablemente lo que está pasando en muchas zonas de Latinoamérica. Perfecto, Lucía, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a este tema. Vamos a seguir atentos a este tema.